Hola, ¿cómo estás? ¿Querés saber de filigrana de papel? Esta maravillosa técnica creativa, decorativa, artística y terapéutica te presento el curso nivel 1, conociendo la filigrana de papel. ¿En qué consiste? Son 12 clases que vas a recibir en PDF en tu mail y lo vas a poder hacer en tu casa y en tus tiempos. Vas a recibir también una carpeta donde vas a poder completar todas las formas básicas que vas a aprender con cada una de las herramientas que vamos a ver en el curso. Vas a poder hacer muchos diseños, va a haber muchos trabajos prácticos, vas a ver videos del paso a paso y vas a tener también una colección de diseños para que vos te inspires y realices un diseño propio. Vas a contar con un certificado presentando todos estos trabajos prácticos y también vas a tener dos videollamadas para que podamos conversar y hacer alguna asesoría sobre dudas y consultas del curso. Este curso está realmente espectacular para conocer la filigrana de papel. ¿Quieres hacerlo ahora en marzo? Empieza la primer clase el martes 8 de marzo. Te mandamos la clase número 1 o podemos mandarte las 12 clases completas. Es sin materiales y si vos te inscribís antes del 28 de febrero, tenés un precio especial. No te lo pierdas. ¿Te cuento un poquito más? Dale. Mirá, en esta caja vos podés recibir, junto con el curso, podés comprar con un 15% de descuento la caja completa con todas las herramientas que vas a utilizar y que vas a aprender a usar en el curso. Esta caja contiene todas las herramientas y contienen una cantidad de tiras de papel de todos los gramajes y de todos los anchos para que vos puedas realizar tus ejercicios prácticos. Vas a recibir 10 paquetes de tiras de papel de 3,5 milímetros. Todas son de la marca G.C.LUX. Vas a recibir 5 paquetes de tiras de 7 milímetros. Vas a recibir paquetes de tiras metalizadas de 120 gramos, de 140 gramos, de 180 y de 200 gramos. Una de cada una para que vos puedas probar los distintos gramajes. Vas a recibir también las herramientas con las que vas a hacer las distintas formas básicas. Vas a aprender las formas básicas con enrollador y utilizando la plantilla de círculos que tiene todas las medidas. Vas a aprender a usar la base con palita para los trabajos de borde. Vas a aprender a usar la plizadora. Vas a aprender a usar el tutor, ideal para hacer los circulitos apretados. Vas a aprender a usar la estrella, ideal para los trabajos de tercera dimensión y con el que vas a realizar el trabajo final de la muñequita o muñequito con el que cierra el curso. Vas a aprender a usar el peine, que tiene muchísimas formas básicas, muy lindas para trabajar. Y por último vas a aprender a usar la grilla de puntos y el diagrama de diseño, que tiene muchísimas formas, muchísimas opciones de crear junto con la ayuda de alfileres. Todo esto en esta caja espectacular para que vos recibas también en tu casa. Hacemos envíos a domicilio. Si compras el curso, la caja va a tener un descuento especial del 15%. Curso Conociendo la Filigrana de Papel. No te lo pierdas, empieza el martes 8 de marzo. Te enviamos el mail y vos lo haces en tus tiempos y en tu casa. Te espero más info, pedime comentando o a mi teléfono 3416-090-368 o lo podés comprar directamente desde nuestra página web www.filigranarosario.com.ar Soy Patricia Di Vincenzo, profesora acreditada G.S. Loops de Filigrana de Papel y quiero contarte y mostrarte lo lindo y apasionado que es esta maravillosa técnica. Espero tus datos.